Hola cetáceos, bienvenidos a una nueva sección cetácea, a una nueva francesa repetitiva sección cetácea, es correcto, no tienen idea cuantas veces hemos intentado grabar este video, así es que es tarde y es la 1 y 15 de la mañana, ya me levanté a las 6 el día anterior, entonces... ¿Estamos? Estoy desvelado, muy desvelado, ha perdido todos los límites y control sobre sí mismo justo el día de hoy, pero esto lo vale todo cetáceos, ya por... ¿qué ibas a decir? Son los apericubos, los cubos de aperitivos traídos directamente desde Francia, muchas gracias a Mari por este aporte a la sección cetácea Díganle gracias a Mari aquí en la cajita de comentarios y acuérdense de darle like a su página de Facebook, que si mal no recuerdo es MC Iki Oh, que ella va a poner el link en comentarios Así es, para que vean todas sus creaciones, ella es dibujante, dibuja bien chido, también hace trabajos, este... Los logos de la sección cetácea, ella los hizo... Ella lo hizo, la portada de Facebook también, ella hace trabajos, obviamente por... pues por cierto costo, ¿verdad? Y sus costos son bastante accesibles, entonces si quieren algo por el estilo de diseño se lo pueden pedir a ella Sin más, vamos a probarlos, en esta ocasión las recetas que nos mandó fue las recetas a las hierbas Tenemos salmón con eneldo, queso de cabra con romero, jamón a las hierbas y pollo con tomillo Entonces la cajita está súper bonita, trae 48 cubitos Y nos dice que va a traer como una trivia en cada uno de los cubitos Según lo que dice aquí, tenemos que jalar aquí Y... Deslizar Deslizar y sacamos los cubitos Estos son iguales Pollo y tomillo No, son de... Pollo y tomillo Súper, sí, sabor, pollo y tomillo los dos, el cetácea tenía razón Yay Vamos a ver ¿Cómo sabías que eran pollo y tomillo el cetácea? Por el color Oh, yo no los... Voy a abrirlo de aquí Solo un poco Quizá mucho Destruyó el empaque Destruyó el empaque Pero es que teníamos que mostrárselos Miren Vienen así súper bonitos Si mis cálculos no me fallan Vienen 16 de cada cubito No, 12 Perdónenme, mis cálculos me fallaron Vienen 12 de cada cubito Vamos a sacar aquí uno de salmón El salmón en los rosas Salmón con eneldo, que son los rosas Uno de pollo con tomillo Uno de... Queso de cabra con romero, que son los verdes Y uno de jamón con hierbas, que son estos rositas Dicen que traen una trivia Eso ya se los dijimos Traen aquí una pequeña cintilla De hecho están súper bonitos porque están chiquititos Jalas así la cintilla Y se abre Y... Si trae aquí una trivia Pero pues ni el cetáceo ni yo hablamos francés Entonces está medio complicado ¿La muerda? Sí ¿De qué? Tú pruébalo El de jamón, ¿verdad? Ajá No me gusta el pescado Y está muy fuerte Es jamón Me gusta el jamón Y está muy fuerte A mí me está gustando Este es el segundo ¿Ese es el de salmón? No sé ¿Es o no es? No sé, prueban Y ese es el salmón Sí, ya sé que es el de salmón Pero quería que lo probaras No me gustó para nada Aquí tenemos otra trivia Este es el de pollo y tomillo Me lo voy a comer todo directo yo Porque a él no le gusta el pollo y el tomillo Súper sabe a pollo Lo que nos están gustando son las hierbas A mí no me ha gustado ni uno Y finalmente el de queso de cabra Un pedido A mí no me gustaron No me gustó la consistencia Sí saben a lo que pregonan Pero a él Son sabores muy fuertes Este Y la verdad yo no los volvería a comprar No los compraste No los volvería a comprar No los compraría No los compraría Sofía algo más De calificación A mí me gustaron Calificaciones Diez A todos Me están dando un sabor El de salmón está súper fuerte Si pudiera quitar el de salmón Estaría con ganas Porque es así como que Con pescado en toda la boca Pero No me están mintiendo El de salmón sabe a salmón El de pollo sabe a pollo El de jamón sabe a jamón El de queso de cabra Sabe a queso de cabra O sea, todo sabe a todo Lo que te están diciendo La consistencia a mí me gusta mucho Porque es un Que hermoso Ajá, es como un table Casi tirándole a Filadelfia Pero con una textura Todavía más rica que el Filadelfia Entonces Este Yo les doy un diez Si los Si los vuelvo a comprar Excepto el de salmón Y yo creo que me va a gustar más Cuando en un pan tostado Se lo ponga así el quesito arriba Y me lo pueda comer Así como un desayuno Súper rico A mí me súper encantó Al cetáceo no le gustan Los sabores Este Ni tan fuertes Ni tan cremosos Ni tan condimentados Ni tan Todo lo que estos traen Y pues no sé Qué más decirles A mí sí me gustaron mucho Yo creo que En el Siguiente Viajecito Pero que ahora Hagamos los cetáceos Precisamente a Francia Con la corresponsal Voy a probar Todas las variedades De quesitos No voy a regresar De Francia Sin probarlos Todos Así es Este Cosa que puede Pasar Siempre y cuando Nos apoyen Con sus likes Comentarios Compartiendo Suscribiéndose Por cierto Cetáceos Spoiler alert Ya hay un viaje De la sección Cetácea programada Entonces No les vamos a decir Todavía dónde es Pero esperan Muchos videos De comida De ese lugar Así es Espero les haya gustado Este video Y nos vemos En el siguiente Saludos Bye Bye